A lo largo de toda esta gestión hemos conocido diferentes actividades, diferentes campañas las cuales se han impulsado en todo el territorio nacional con la participación tanto de diferentes unidades educativas, instituciones públicas y privadas y la ciudadanía que se ha sumado en general, diferentes barrios, juntas vecinales, quienes también se han estado organizando para cuidar lo que es el medio ambiente y diferentes espacios verdes. Recordemos que hace un par de meses nada más específicamente en Sucre también el presidente ha inaugurado una importante campaña, plantemos 20 mil arbolitos tan solo en 20 minutos que se ha logrado. La pasada jornada también se ha desarrollado una importante actividad, el presidente del estado en la zona de Alto Brajes ha estado inaugurando una importante campaña la cual ha sido denominada Mega Siembra. Se tiene planificado llegar a plantar un aproximado de 100 mil arbolitos, pues estaremos conociendo específicamente cuáles son estos barrios, cómo se han estado organizando, hasta cuándo estará durando esta campaña, entre varios aspectos a continuación. Para ello quiero presentar a la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, que nos está acompañando en esta oportunidad y también forma parte ya de la familia de Avia Yala Reporta y es un gusto que nos esté acompañando una vez más. ¿Cómo está viceministra? Siempre se da tiempo para acompañarnos e informar a toda la población, pese a todas las actividades y el ajetreo que tiene, le agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, es parte de nuestro trabajo, lo hacemos con muchísimo gusto, Lorena, más bien agradecer a Avia Yala la cobertura permanente y el acompañamiento. Son importantes estas actividades que se han estado realizando a lo largo de toda esta gestión en todos los departamentos de manera igual. La pasada jornada, con la presencia del presidente, quien ha inaugurado esta campaña Mega Siembra, también se ha sumado la población no solamente de este sector de alto braje, sino en general quienes se han trasladado para poder plantar un arbolito. Así es, justamente ayer hemos lanzado la campaña Mega Siembra entre el Ministerio del Medio Ambiente, mi teleférico, que es muy importante mencionarlo, pues es parte del trabajo que está haciendo esta empresa del Estado, que va más allá de la reposición de los arbolitos que ellos han tenido que perjudicar durante la instalación de este bellísimo transporte, que eso lo están cumpliendo. Pero adicionalmente nos hemos sumado todos a esta gran campaña que lideriza nuestro presidente, que se va a llamar Mega Siembra para la Paz y esperamos llegar o superar los 100 mil plantines en los barrios paseños con el apoyo de todos, con juntas vecinales, con los colectivos juveniles, con los voluntarios de Misión Madre Tierra, con los voluntarios y el apoyo también de las Fuerzas Armadas. Ayer, por ejemplo, nos ha acompañado la Fuerza Aérea con alrededor de 100 efectivos que nos han ayudado a preparar el terreno, a hacer los huequitos y también a enseñar a los niños, porque ellos están capacitados, los hemos capacitado hace unos meses, hemos capacitado más de mil efectivos de las Fuerzas Armadas aquí en La Paz, para que ellos también puedan transmitirles a los niños con los que hacen el trabajo de preparación del terreno cómo se debe sembrar un arbolito. Específicamente la capacitación consiste en ello, cuáles son los cuidados, cómo se deben sembrar, las especies, porque cada especie cumple una función diferente, el tema del clima, el regarlo también. En eso consiste la capacitación y a cargo de quiénes ha estado. Bueno, la capacitación está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente a través de nuestro viceministerio, más claramente con el equipo de la Dirección General Forestal. Ellos, dependiendo del grupo meta, lo que tienen es un programa de capacitación. En el caso de las Fuerzas Armadas estamos trabajando un paquete completo que abarca tanto lo que es la forestación, en el sentido de lo que tú apuntas, ¿no? El tipo de especies que son apropiadas a cada región, cómo se debe tratar, cómo es un vivero, para qué sirve, cuánto tiempo deben estar los plantines en vivero, cómo se deben replantar, qué significan ya otras tareas, que son las de darle seguimiento a la plantita, de repente podarla, etc. Pero también tenemos, acompañamos con lo que son, todo lo que es la lucha contra los incendios forestales, las metodologías, sobre todo la prevención para los incendios forestales y otros aspectos que demandan los grupos que quieren capacitarse, ¿no? Ahora también estamos trabajando en La Paz para preparar esta gran mega siembra con el apoyo del concejal Mario Condori del Gobierno Municipal de La Paz y con los presidentes de las juntas vecinales. Entonces ya hemos empezado una capacitación a los presidentes de juntas. Primero han estado, nosotros esperábamos, la verdad te digo, empezar con 20 barrios y de ahí ir contagiando a la gente. Ir creciendo. En el primer taller ya aparecieron más de 70 presidentes de barrio y pues todos están así entusiasmadísimos y quieren que vayamos a sus juntas vecinales. Entonces hemos empezado a hacer un cronograma, todavía estamos en elaboración. Yo creo que ya esta tarde o mañana vamos a tener los primeros barrios en los que vamos a intervenir, pero lo que hacemos es uno o dos días antes, entonces hacemos una capacitación con toda la junta de vecinos, ¿no? Nos ponemos de acuerdo en qué es lo que vamos a sembrar, dónde lo vamos a sembrar, qué tipo de especies, etcétera, cosa que un día o dos días después ya hacemos la campaña con el barrio. Entonces ya les vamos a ir avisando la lista de barrios, decirte que el próximo sábado 24 ya tenemos una campaña, tenemos que definir bien el barrio, yo prontito hoy mismo les paso el tip de exactamente el lugar, pero el sábado es súper seguro. Este sábado. Este sábado 24. En días. En días. Porque además también decirles que el sábado pasado hemos tenido una capacitación bastante amplia con colegiales, principalmente miembros de una red de ecoclubes, una red intercolegial de ecoclubes que hay en La Paz. Uno va descubriendo cómo hay un montón de colectivos juveniles, de grupos ciudadanos que están trabajando, un poco bastante desconocidos, pero hacen un trabajo hermoso. Entonces esta red de ecoclubes se ha sumado a nuestra campaña Misión Madre Tierra y el sábado hemos hecho una capacitación a más de 200 muchachos y muchachas que hemos descubierto que saben muchísimo sobre medio ambiente, se han hecho concursos de preguntas, han ganado poleras, pero además se les ha capacitado sobre cómo forestar. Entonces ellos nos van a ir acompañando a lo largo de este tiempo de aquí hasta abril en la mega siembra paseña. Y son bien organizados estos estudiantes porque incluso mediante maquetas y mediante poleras de diferentes colores también ellos informan, están capacitando también a la sociedad, dando a conocer específicamente cuáles son los puntos de contaminación, entre ellos fábrica, cómo contaminan las bolsas en los diferentes lagos. Se están organizando muy bien, es una iniciativa excelente la que han tenido los estudiantes y que la población, sobre todo los adultos, se están sumando y son quienes también van aprendiendo mediante estos estudiantes que son de todas las edades, entre 15, 16, 13, incluso hasta de 10 años, están formando parte y también están acompañando las campañas que viene realizando el ministerio a lo largo de toda esta gestión. Así es, así es. En todas las ciudades hemos tenido una respuesta importantísima de los jóvenes. Incluso ahora hemos tenido la... nos ha llamado un colectivo juvenil de River Alta, donde el presidente es rapero. Así que lo vamos a retar a que nos haga el rap de la emisión Madre Tierra. Esperamos hacer muy pronto con ellos una campaña en River Alta. Y como te digo, en todas las ciudades se están sumando. Y en La Paz hemos visto que hay un interés enorme, ¿no? Y los niños, los más chiquititos, también así felices de sembrar. Ayer estaban muy felices de verlo, al presidente tan cerca. Ha estado el GACIP también, que son voluntarios jóvenes de la policía. También han estado apoyando. Y bueno, uno de los voluntarios más chiquititos del GACIP, que tendría, no sé, 5 o 6 añitos, es el que le ha dado el parte al presidente. Ha sido muy lindo, muy emocionante. Y así en cada barrio nos vamos a ir sumando, pues, diferentes colectivos ciudadanos, los vecinos, en fin, los jóvenes, todos los que se quieran sumar. Vamos a estar avisando por los medios el cronograma barrial para que puedan acompañarnos, como bien dices, venir de otros barrios a apoyar y también conocer mejor esta nuestra bellísima ciudad. Y las muestras de cariño hacia el presidente realmente son evidentes, incluso por el interés mismo, ¿no?, también del presidente en el cuidado de la madre tierra, de estos diferentes espacios verdes, de aprender a lo que es plantar un árbol y cuidarlo durante todo el proceso, ¿no?, que se tiene en este tipo de campañas. Ahora, es importante también recordar y mencionar, por ejemplo, en Sucre, ¿no?, lo que informabas hace unos instantes. Ha iniciado una campaña también el presidente, plantar 20 mil arbolitos en 20 minutos, diferentes especies, y una de las políticas, árbol que está al lado debe ser repuesto. Así es, así es totalmente. En el caso de las empresas y de las, estamos tratando además de que eso esté muy, muy claro en las licencias ambientales, en lo formal, para que si hay una necesidad, ya sea de talar algunos árboles en la ciudad o estamos hablando incluso de cierta superficie de desmonte necesaria para instalar alguna infraestructura, que, pues, las empresas y el mismo proyecto incorpore una campaña o una movilización de reforestación para que repongan o lo mismo o superen lo que necesariamente a veces se tiene que cortar para establecer, no sé, los servicios, los sistemas, las carreteras, los caminos. De todas maneras, no se puede evitar tener que cortar, talar y eventualmente hasta abrir algunas brechas dentro de los bosques, etcétera. Entonces, estamos tratando de mejorar estos dispositivos dentro de las licencias ambientales para que sea una obligación, pero nosotros esperamos que vaya más allá, que deje de ser una obligación y sea una voluntad, que sea un gusto el cuidar árboles, el saber que mejoran el ambiente en el que uno vive. Exacto, es nuestra casa. Es nuestra casa, uno se da cuenta en la ciudad, en cualquier ciudad que estés, te vas a dar cuenta que es mucho más agradable un lugar cuando ves un buen parque con muchos árboles, sientes mismo el aire, si es una ciudad muy caliente vas a notar que es más fresco, si uno es en una ciudad muy fría vas a notar que el frío es menos, obviamente hay menos viento, en fin, los árboles tienen muchas funciones, nos dan un hogar más bello y creemos que la gente lo sabe, solo que necesitamos que ahora le metan trabajo, voluntad, cariño y que lo hagamos todos juntos. Una cifra que preocupa en el mundo cada año son 15 millones de árboles, los cuales son talados por diferentes aspectos, esto a raíz de la mano del hombre. Es por ello que en nuestro país, en Bolivia, se han estado implementando estas diferentes políticas, campañas con la participación desde el más pequeñito hasta la persona más adulta. Esta campaña denominada Megasiembra para la Paz se estará prolongando aproximadamente hasta el mes de marzo. En el transcurso de estos meses, ahora que ya estamos terminando este 2018, ¿se tiene planificado realizar algún tipo de campaña especial o que los estudiantes formen parte de esta actividad? Bueno, sí, definitivamente esperamos captar a todos los jóvenes que van a estar ahora de vacaciones, estamos iniciando con este colectivo intercolegial que ya nos va a acompañar en los diferentes barrios y esperamos que ellos también convoquen a otros jóvenes, estamos trabajando con las juntas de vecinos y también con las juntas de padres, de familia, de las mismas, en los mismos barrios, de manera que convoquen, que nos ayuden a que los chicos participen y aprovechen productivamente las vacaciones, que sea divertido porque en realidad es bonito sembrar un árbol, es súper divertido, además lo haces con tus amigos, con tus amigas, con tus compañeros, tus cuates, qué sé yo, el grupo y es muy lindo que cada grupo también le ponga nombre a sus árboles o de repente un nombre a un sitio o quiera bautizar la campaña de su barrio también con un nombre particular que le hace al colectivo de su barrio, si quieren llamarlo de alguna manera, en fin. Entonces, la idea es que todos nos sintamos cómodos, nos sintamos felices de contribuir a nuestra ciudad, a nuestro ambiente, a nuestra propia vida, de una manera que va más allá de lo individual. No es verdad, no estoy solamente sembrando mi macetita, mi arbolito en mi jardín, sino estamos contribuyendo a los espacios comunes, a los espacios colectivos, donde todos tenemos que aprender a respetarnos mutuamente. Yo pienso que cuando uno empieza a querer algo como que uno lo mira como inanimado de repente, pero uno empieza a entender que es un ser vivo, que hay que cuidarlo y empieza a tener esa relación con los vecinos, es reconstruir la comunidad, lo colectivo que siempre nos ha caracterizado como país y que a ratos de repente con los avatares de la vida moderna, que uno está correteando, que tiene que trabajar, qué sé yo, los problemas, uno se olvida. Pero lo colectivo y lo comunitario es lo que sostiene nuestro país, lo que nos hace fuertes, lo que nos hace distintos y lo que nos permite construir un mejor futuro. Así que, bueno, eso es la campaña, es parte, hay que sembrar arbolitos, pero hay que hacerlo juntos, hay que hacerlo con gusto, así que los convocamos a todos y a todas. Lo que quiero resaltar ya para finalizar es estas campañas, estos cursos de capacitación que se han estado realizando en diferentes barrios, en los nueve departamentos en nuestro país, con la finalidad de que quienes han formado parte también puedan replicar lo aprendido en su entorno. Totalmente, totalmente, y no solamente se enfoca en la reforestación, sino también en otros ámbitos que vi que más temprano estaban tratando también aquí en la Vía y a la Reporta, que significa con mejor disposición de la basura, el disminuir los plásticos. Por ejemplo, ya nuestros colectivos de Misión Madre Tierra en Tarija ya están haciendo sus campañas totalmente independientes, ellos están moviéndose, nos están mandando las fotos, las suben al Facebook, al Facebook de Misión Madre Tierra justamente, y entonces ya nos están mostrando que la voluntad de los chicos, de los jóvenes, es algo que existe, es algo que simplemente necesita un empujoncito y realmente resulta en una voluntad que entezca. Entonces nosotros estamos contentísimos y orgullosos de apoyar a todos estos grupos, clubes, asociaciones, colectivos de jóvenes que algunos se suman a Misión Madre Tierra, otros tienen sus propias denominaciones, como hablábamos de los ecoclubes o de otros, pero tienen ya una voluntad por organizarse, por hacer de su ciudad y de su mundo un mejor lugar. Exactamente, que también muchos países han destacado la manera de trabajo, este gran movimiento que se tiene en nuestro país, estas diferentes campañas, estas diferentes políticas, las cuales han estado implementando, no por nada, somos el país que contamina con el 0,01%, es decir, nada, gracias a estas políticas y al trabajo conjunto, al trabajo de usted, que también se ha estado sumando a estas diferentes campañas, sin importar el barrio, sin importar la edad, sin importar el departamento en el cual usted se encuentre. Lo importante es que pueda empezar a replicarlo en su barrio, en su entorno, ya sea que lo haga de manera individual, de manera grupal, pero que también forme parte de cada una de estas actividades que viene realizando el Ministerio de Medio Ambiente a lo largo de toda esta gestión. Viceministra, como siempre ha sido un gusto que nos esté acompañando, le agradecemos mucho el tiempo, importante conocer estos datos que nos ha brindado sobre estas campañas, y usted también súmese hasta el mes de marzo del 2019, Megasiembra para La Paz, 100,000 arbolitos los cuales serán plantados con su ayuda. Muchas gracias. Así es, gracias a ti y a ustedes, a todos los que se van a sumar.